Hola yo soy Charly y bienvenidos a de primera el programa de redes sociales donde estaremos conociendo el día, horarios y precios de los juegos de la jornada número 15 del torneo clausura 2022. Antes de comenzar con la información te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal vaya si lo hagas, también puedes comentar, darle me gusta y compartir este vídeo. Ahora si comenzamos. Y para la jornada 15 del clausura dos juegos se estarán llevando a cabo el próximo sábado 2 de abril y los cuatro juegos restantes el domingo 3. Comenzando con el juego 1 de esta jornada, el sábado 2 de abril a las 3.15 pm en la cancha del polideportivo Tierra de Fuego, donde Jokoro estará jugando ante el Santa Tecla, precios 5 y 10 dólares. Recordando que en la jornada pasada Jokoro viene de perder dos goles por uno jugando de visita ante Club Deportivo Faz y por el otro lado Santa Tecla viene de empatar a dos goles jugando de local ante Águila. Y el juego número 2 se estará llevando a cabo el mismo día sábado 2 de abril a las 6 pm en la cancha del Juan Francisco Barrasa, donde Águila estará jugando ante el Municipal Imeño, precios 5, 10 y 15 dólares. Recordando que en la jornada pasada Águila viene de empatar a dos goles jugando de visita ante el Santa Tecla y por el otro lado Municipal Imeño viene de empatar a cero goles jugando de local ante el once deportivo. Y esos serán los juegos que se llevarán a cabo el próximo sábado 2 de abril. Y ya para el domingo 3 de abril se estará llevando a cabo el juego número 3 de esta jornada, a las 3 pm en la cancha del estadio Sergio Torres Rivera, donde Luis Ángel Firpo estará jugando ante el Chalatenango, precios 5 y 10 dólares. Recordando que en la jornada pasada Firpo viene de sacar el empate a uno jugando de visita ante el Metapan y por el otro lado Chalatenango viene de ganar dos goles por cero jugando de local ante Alianza. Y el juego número 4 se estará llevando a cabo a la misma hora, 3 pm en la cancha del estadio Simeón Magaña en Aguachapán, donde el once deportivo estará jugando ante el Atlético Marte, precios 5 y 10 dólares. Recordando que en la jornada pasada el once deportivo viene de sacar el empate a cero goles jugando de visita ante el Municipal Imeño y por el otro lado Atlético Marte viene de perder por la mínima jugando de local ante el Platense. Y a las 3.15 pm se estará llevando a cabo el juego número 5 de esta jornada en la cancha del Oscar Quiteño en Santa Ana, donde Club Deportivo Faz estará jugando ante los albos de la Alianza, precios 5, 10 y 15 dólares. Recordando que en la jornada pasada Club Deportivo Faz viene de conseguir la victoria dos goles por uno jugando de local ante el Jocoro y por el otro lado Alianza viene de caer dos goles por cero jugando de visita ante el Chalatenango. Y el último juego de esta jornada, el número 6, se estará llevando a cabo el domingo a las 3.30 de la tarde en la cancha del Estadio Antonio Toledo Valle, donde los gallos del Platense estarán jugando ante el Isidro Metapan, precios 5 y 10 dólares. Recordando que en la jornada pasada el Platense viene de conseguir la victoria por la mínima jugando de visita ante el Atlético Marte y por el otro lado Metapan viene de empatar a un gol jugando de local ante Luis Ángel Firpo. Y antes del inicio de la jornada número 15 del clausura, así se encuentra la tabla general de posiciones. En el primer lugar Águila con 27, en el segundo Chalatenango con 27, en el tercero Alianza con 23, en el cuarto Faz con 21, en el quinto Metapan con 20, en el sexto Platense con 20, en el séptimo Marte con 16, en el octavo Jocoro con 16, en el noveno Once Deportivo con 15, en el décimo Limeño con 13, en el onceavo lugar Firpo con 12 y de último lugar Santa Tecla con 12 puntos. Y de esta manera va la tabla acumulada, prestandole atención a los últimos cuatro lugares. En el noveno lugar Atlético Marte con 41, en el décimo lugar Metapan con 36, en el onceavo lugar Santa Tecla con 36 y de último lugar Municipal Limeño con 27 puntos. Y de esta manera va la tabla de goleadores, en el primer lugar Santa María con 6 goles, en el segundo lugar Vladimir Díaz con 6 goles y en el tercer lugar Andrés Quejada con 6 goles. Y ahora sí ya quedas al tanto de todos los días, horarios y precios de los juegos de la jornada número 15 del torneo Clausura 2022. Si te gustó el video, de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal. Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos faltan los goles.